Música Estamos haciendo un modelo de un huerto, ya sea escolar o familiar, para que esto se pueda replicar ya sea en colegios, desarrollando especies aromáticas medicinales y también un pequeño huerto de hortaliza. Y toda la producción que vamos a desarrollar acá en este huerto es de producción orgánica. Aquí tenemos diseñadas seis parcelas, donde van a haber seis a ocho más o menos especies aromáticas y medicinales. Tenemos stevia, cedrón, albahaca, orégano, vamos a tener hierbabuena y menta. Y al otro lado vamos a poner una especie de huerto de especies comestibles como son las hortalizas, como acelga, rabanito, cebollita, perejil, espinacas. Vamos a explicarles exactamente todo lo que estamos haciendo y cómo estamos manejando el tema de enfermedades y de plagas en forma natural. El objetivo importante aquí es que podamos concientizar a toda la población. Hay un modelo que se puede replicar en sus hogares y se puede manejar para su propio consumo en forma natural, sin utilizar productos químicos. Nosotros tenemos toda la experiencia aquí en el Jardín Botánico y vamos a poder orientar a todas las personas y estudiantes y niños y jóvenes que puedan visitarnos.